Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Buenas noches, concluye ya esta jornada, ha llegado el final del día. Vamos camino a la fiesta de Pentecostés. Y hay nuevamente una frase que nos llama la atención. Ellos se quedarán en el mundo. Ellos, no solo los discípulos, nosotros. La lucha que los discípulos tienen todos los días por llevar la fe a todas partes. La lucha frente al no ver a Jesús, como lo han conocido durante tres años. ¿Cómo seguimos adelante? Es la pregunta. Aquí, en medio del mundo, en medio de las burlas, en medio de un mundo que no te habla de Dios, en medio de un mundo que aleja a los hijos de Dios. ¿Cómo seguimos adelante? ¿Cómo encontramos precisamente nuestra ruta hacia lo que Cristo quiere? Precisamente haciéndonos uno en Cristo. Que todos seamos uno. Es importante manifestar al Señor. Somos testigos. Somos el reflejo de Dios. El reflejo de Jesús. Somos, cierto, personas que, al alimentarnos de Cristo, debemos mostrar a Cristo. Al alimentarnos de la verdad, mostrar la verdad. Al alimentarnos de la justicia, mostrar la justicia. Pero no mi verdad, no mi vida, no mi justicia. Porque yo soy pasajero. Hoy día estoy, mañana no sé. Cristo hoy día está y mañana también, porque ya ha estado siempre. Es Él el que nos lleva por delante. Es Él el que nos guía. Por eso, incluso cuando Pedro dice, Señor, esto no te puede pasar a ti, Jesús le dice, ponte atrás. Yo sé el camino. Y lo mismo nos dice a nosotros. Yo sé el camino. Sígueme. Yo soy el camino. Por eso, cuando dice esta frase final, ellos se quedan en el mundo, sí. Rezo por ellos, sí. Pero también soy su guía en medio del mundo para que no se pierdan. Sigamos al Señor. Él sabe mejor hacia dónde debemos ir. Que el Señor nos bendiga en esta noche, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, sea tu nombre. Amén. Amén.